Ahorrar requiere de esfuerzos económicos que la mayoría de personas no ven posibles debido a las circunstancias, tal y como algunos integrantes de la comunidad quienes tienen sus opiniones con respecto al tema. Verdaderamente no, por la situación hoy en día todo tan caro. Cuéntenme usted, ¿ahorra sí o no? ¿Y por qué? No. ¿Por qué? Porque no le queda a uno para ahorrar. Yo sí ahorro. ¿De pronto de qué manera lo hacen? ¿De qué manera? Cuando yo cojo mi quincena, de ahí saco, saco 30, 40, 50 y yo los ahorro. Y ahorramos mucho en mi casa, compramos al por mayor, eso es un ahorro, compramos todo al por mayor para que nos salga más favorable la comida. Sí, claro, es muy posible ahorrar. Cuando usted se forja una meta, cuando usted tiene una meta para cumplir algún sueño, para irse a pasear, para estudiar. Si bien es cierto que la situación económica de la actualidad no es la mejor y que en la mayoría de los casos el dinero no es suficiente para dejar una parte destinada al ahorro, existen muchas posibilidades de comenzar a hacerlo si la fuerza de voluntad es tomada. Hay ahorros programados en los que usted se programa cuánto quiere consignar y cuándo lo quiere retirar. Hay ahorros tradicionales que son los ahorros normales, que son ahorros en donde usted puede retirar y consignar cada vez que quiera, donde tiene disponibilidad de su dinero cada vez que usted quiera y esas normalmente se manejan con una tarjeta o con una libreta. Hay ahorros donde usted guarda un dinero y lo deja ahí quietecito, ya usted elige a qué tiempo lo quiere dejar quieto, que eso se llaman los sedetes, depósitos a término fijo. Y hay ahorros que usted también le puede abrir a su hijo, muy importante que enseñemos a nuestros hijos también a ahorrar. El ahorro facilita una mayor calidad de vida, que a corto o a largo plazo recompensa todos los sacrificios que se han realizado. Tenerlo presente en nuestra cotidianidad sería una gran ventaja.